El Consejo Supremo Electoral y el Consejo Nacional de Universidades firmaron convenio de cara a elecciones municipales 2022, este próximo 6 de noviembre en Nicaragua. El Consejo Nacional de Universidades, como es bien conocido, desde su experiencia en estos procesos electorales, tanto nacional como internacional, mismo que desde el 2006, cuenta con una entidad para la participación en estos procesos electorales, por lo que se ha aprobado su participación en este proceso electoral. Esta participación va a contribuir a la cultura de paz, a la cultura de esa consolidación del proceso de la democracia y, posteriormente, como se hizo el año pasado, en las elecciones generales 2021, el informe técnico que ellos nos brindarán con sus respectivas recomendaciones. Convenio entre el Consejo Supremo Electoral y el Consejo Nacional de Universidades para la Participación Electoral de la Comunidad Universitaria. Elecciones Soberanas Municipales 2022. Nosotras, Brenda Isabel Rocha Chacón, Presidenta del Consejo Supremo Electoral, actuando en representación de este Poder del Estado, y Ramona Rodríguez Pérez, Presidenta del Consejo Nacional de Universidades, actuando en representación de esta entidad, acordamos celebrar el presente convenio, considerando que el Consejo Nacional de Universidades ha solicitado al Consejo Supremo Electoral, la participación de la participación de la comunidad universitaria en las elecciones soberanas municipales 2022, a celebrarse el próximo 6 de noviembre, y que por resolución del Consejo Supremo Electoral, esta solicitud ha sido autorizada. Que el Consejo Nacional de Universidades cuenta con experiencia manifiesta en distintos procesos electorales en el territorio nacional e internacional, experiencia que ha sido de alta ponderación técnica y profesional. Que el Consejo Nacional de Universidades cuenta desde el año 2006 con una entidad universitaria para los procesos electorales, como órgano ejecutivo del desarrollo de las políticas del CNU en materia de fortalecimiento de la democracia. Sexto, el Consejo Supremo Electoral garantizará la acreditación de los participantes del Consejo Nacional de Universidades para que gocen de los derechos y prerrogativas que establece el reglamento de la materia. Séptimo, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Supremo Electoral, brindará las facilidades y apoyo necesarios para realizar la asistencia a los centros de votación, juntas receptoras de votos y en los centros de cómputo. Además, apoyará la realización de los foros académicos, así como proveerá toda la información que sea necesaria y pertinente para el desarrollo de esto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.